¿Has un análisis de estos 30 días de gestión? Sí, el análisis de los 30 días en cierto modo ha estado lleno de gestión, definitivamente, porque yo soy un alcalde gestor, me gusta, hemos hecho parchado de pistas, hemos estado haciendo trabajo voluntario sin usar ningún soldo a la municipalidad. Y eso es importante, ahora que ya nos den, desde acá unos días nos den ya, por decir, el manejo ya del manejo económico, ya nos den las firmas respectivas, nosotros vamos a poder hacer un montón de cosas más. Hemos encontrado que nuestro cargado frontal está mal obrado, tenemos que darle funcionamiento, hemos encontrado, por decir, el pozo de la Noria, sin uso de distribución de agua para Santiago de Cabo, ya lo hemos solucionado, ahorita estamos haciendo un trámite con Hidrandina para restablecer toda la línea pública hacia su manique, hemos abordado temas de seguridad, hemos hecho gestión ante el ministro, vamos a, en cierto modo, a darles una alegría a la comunidad de Cartagio, de repente ya pronto con la avenida de la gestión del estadio, estamos haciendo, ya recuperando nuestras áreas verdes, hemos tenido una dificultad con lo que es la sequía, ya estamos moderando en cierto modo su recuperación, necesitamos que Cartagio esté limpio, y para dar cumplimiento a eso tenemos que sensibilizar a la gente, sensibilizar a la gente para que no arroje la basura discriminadamente. Nosotros, yo creo que cada poblador se le debería premiar por no arrojar la basura, pero también nosotros como servidores públicos debemos poner los tachos de basura correspondientes en los lugares adecuados, para que no haya una suciedad en nuestro medio. Y nosotros vamos a ir ya de a poco, también tenemos por obligatoriedad, de acuerdo a la seguridad ciudadana, la instalación de las cámaras de seguridad. Este año tenemos que ponerlos sí o sí, para dar algún cumplimiento y una seguridad total a todos los centros, en cierto modo, para estar tranquilos, o sea, hay más que todo tener un archivo en videocámara de todo lo ocurrido por la noche, y de esa manera también darse tranquilidad a nuestra población. Hay muchas cosas que al término de los 30 días nosotros, en cierto modo, vamos a dar, la vez pasada lo dije, vamos a darle una conferencia de prensa. Estamos esperando la conferencia de prensa. Sí, por los primeros 30 días y al mismo tiempo hay un salchichón ahí de cosas que tenemos que decirlo, porque hay que decirlo, porque yo creo que a las personas se les mide por el lado de la transparencia, ¿no? Nuestra gestión tiene que ser, bueno, en cierto modo impecable, bueno, las situaciones que han podido pasar es lamentable, pero nosotros tenemos que ir cubriendo, 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 hasta recubrir todo lo que es la seguridad y darnos todo el tiempo necesario, porque a Enrique del Campo, a nuestro consejo, lo han votado, nos han dado esa, ¿para qué? Para hacer gestión, ¿no? Y también estás cubriendo la jefatura de tu departamento. Sí, sí, poco a poco, o sea, poco a poco, tú, si tú eras visto, ¿no?, las jefaturas, en cierto modo, están cubiertas principalmente por, ¿cómo se llama?, profesionales, jóvenes y de diferentes tiendas políticas, o sea, no hay acá que solamente se va a cargar la parte política, no, de todo está, de todo, acá hay en cierto modo un llamado a todos los profesionales y a dejar su currículum también, ¿no?, a la medida que esto va transcurriendo se le puede dar oportunidad en tantas cosas que se pueden encontrar. Nosotros vamos a generar desarrollo económico y también va a haber muchas oportunidades laborales, ¿no? ¿Qué le dirías a la población que te está escuchando? Bueno, en cierto modo que sigan confiando en su autoridad, que más que todo también hay que ser un poco sensibles con nuestro, estamos pasando por momentos económicos muy graves, por no decir así, no tenemos los dineros suficientes para, y vamos a ir cambiando de poco a poco los hábitos, por decir, en cuanto a la limpieza. Necesitamos que el cartabio esté limpio y ya nosotros le vamos a poner el toque, por decir, el toque de, ¿cómo te puedo decir?, de la estética que le podemos dar a nuestro cartabio y por ende vamos a comenzar y hacer un trabajo conjunto con toda la población. Y eso es lo que le pido, que no arrojen la basura, hay que arrojarla apropiadamente y que se les va a premiar, ¿no?, por todos los sectores, quiénes son los sectores más vistosos en cuanto al manejo también de sus parques y jardines y todo eso, ¿no? Y por ende, tú sabes que el incentivo puede ser económico, el incentivo puede ser en desarrollar algo importante a favor de esos sectores, ¿no? Gracias.